¡Bien! 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 ¡Qué energía que tenemos hoy, señoras y señores! Buenas noches, bienvenidos a Polémica en el Bar, aquí por Telefuturo, ya estamos en vivo, en directo, bueno, arrancando este nuevo capítulo. Mucho hoy, bueno, evidentemente con todos los compañeros, sí, con el tecladista, el cantante, también de la agrupación. Bueno, hoy se vinieron, sí, prácticamente iguales, vamos a estar hablando de lo que vamos a tener este fin de semana, porque tienen un recorrido, el fin de semana, tengo entendido, por el interior de la República del Paraguay, ¿sí? Tecladista, cantante, cantante, tecladista, el flautista, bueno, en fin, bueno, tenemos muchísimas cosas, así que, bueno, por favor, vamos a ir iniciando, porque tenemos mucho que hablar en la noche de hoy, aquí por Telefuturo, en Polémica en el Bar, así que vamos a ir recibiendo, por favor, fuerte el aplauso a mi amigo personal, ¿sí? Él es Carlos Baez, adelante, Carlos Baez, ¿cómo está? Bien, estaba. Alé, 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 oé, Carlos, Carlos, hey, ya está así. yo repito lo que me estás diciendo acá yo conozco eso vamos a recibir por favor señoras y señores recibimos al señor al número uno si él es arturo máximo rubín arturo 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 así bueno ahí ya cambiaste porque lo de carlos empezaste medio así y ahora es medio de eso vos sos macho y también por supuesto tenemos que recibir a él sí enrique 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 enriquito 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 quiero decir antes enrique hermano que cosa gracias y quiero aprovechar el inicio del programa y así que este programa de hoy de mi parte va dedicado a mi señor padre doctor enrique dávalo de hace unos minutos acaba de recibir muy bien ciencia de la computación así que va para él mi felicitaciones mi trabajo hoy para él en un principio pensábamos que eras vos no no me falta mucho en serio porque inclusive bueno hablaron en el grupo de polémica en el grupo donde no está arturo no tiene gusto no tiene gusto proba es el esguro espera 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 que te lape le fällt el chico la bola le vamos a saludar Yaguita como te va Yaguita buenas noches Yaguita 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 ¿cómo te va Liverpool? y es demasiado chico hasta aquí nomas albarito fuerza Liverpool 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 ¡Líbel! ¡Líbel! Pero vos tenés que contar lo que pasó en el grupo, ¿verdad? Dice, che, Enrique, felicidades. Mira, no enteramos que te vas a recibir, doctor. No, es mi papá. Me hubiese gustado estar brindando con él, pero tengo que estar en el programa. Y no, pero la respuesta lógica era, no, andaba mi hijo y preguntaba, ah, sí, sí, te vas a ir después, que bueno. Pero, Enrique, por favor, acá lo juega la... Brindamos acá. ¿Tiene grupo? Espera. Exijo. Exijo que se le agregue a Arturo Máximo Rubín, o si no, saco de grupo. Tiene grupo, ustedes, veo. Sí. ¿Cómo puede ser eso? No, mentira, mentira. Bueno, pero ustedes tienen también. ¿Cómo se pusieron de acuerdo con el saco si no están...? No vayan a ser así, Enrique. Esto es increíble. Porque, mira, no, 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 porque la gente te va diciendo, bueno, no, no, sabes lo que pasa, qué quedaron, qué sé yo, etcétera. Miren lo que es. Se sorprendió a Arturo Rubín cuando lo vio al señor Carlos Báez con el mismo saco. Miren, por favor, este saco. Y miren el saco de Arturo Rubín. Es lo mismo. Pero no es algo común, o sea, no es negro. Viste, negro puede repetirse, tipo algo. Cuentan las malas lenguas que Carlos Báez fue al shopping y había una promo dos por uno. Y compró, compró el saco y le llamó a Arturo. ¿Qué pasó? Y le revendió más caro, ¿verdad? ¿Vos tenés por seña? Sí. Los huevos. Me voy a contar algo. Sí. Me buscas más, salgo, vuelvo con otro saco. ¡Sí! Me buscas más, salgo y vuelvo con el mismo saco. Salgo, no vuelvo nunca más. Puede ser algo, puede ser algo. Enrique es producto de la calidad de la mamá y la calidad del papá. Gracias, muchas gracias. En serio. Gracias a don Carlos. Salud. Conoce a mi familia. Yo quería dejar pasar eso. Felicidades, felicidades. En serio. Le conoce a mi familia. En serio. Muchas gracias. Bueno, estamos muy orgullosos, sinceramente. No, no, del papá de... Del papá. Tampoco la papá. Tampoco ha rato el rique, el rique, el rique. Iniciamos, iniciamos, señoras y señores, porque tenemos mucha información. Vamos rápidamente. Así, una breve pincelada de todas las informaciones más importantes. Yo quiero dos minutos. Obviamente que tenemos que hablar de la Copa del Mundo, porque terminó la primera fase. No, no, dos minutos, dos minutos. Adelante. El gato maltratado en Juegos de San Juan hasta que murieron. ¿Qué? 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 Dos gatos fueron víctimas de un juego de San Juan realizado el pasado 23 de junio en compañía en Boca Yatí de la Colmena. Los felinos fueron utilizados para una carrera en la cual debieron correr atados a una dirección y murieron. O aparentemente entró la picalía allá. Yo pregunto, a lo mejor a ustedes les importa poco o nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos dijimos... ¿Te estamos escuchando? Me miran, me van a decir que hay cosas más importantes. Claro que hay cosas más importantes. Pero esta bestialidad... Pero nadie dijo nada, Arturo. No, 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 pues yo le conozco a ustedes. Yo le voy a decir... Mira, ¿por qué va a hablar? Bueno, pero ¿quiénes son los responsables? Ya están... Bueno, al menos... Había un animador en la ceremonia y apostaban que el gato quedó con vida. Están imputados, pero eso igual a esta gente que decide de polémica. Inhumano todo. Arturo. Jugar con dos gatitos, gatos, me parece, no sé, el colmo del colmo. Bueno, sean gatos, sean perros... O sea, lo que sea, lo que sea. En este caso hablo de los gatos, porque fueron gatos, ¿verdad? Es nada más. Arturo, no, pero tenés toda la razón del mundo. Uno no puede dejar pasar, pero algo evidentemente no está funcionando. Lo que cuenta Arturo, veíamos nosotros imágenes de una situación que es realmente lamentable, denigrante. Que una persona, un hombre, un hombre entre comillas, le haga un chistecito, pretende hacer un chistecito con una niña para aprovecharse de ella, por ejemplo. Manoseándole. Eso es triste, eso es... Es lamentable. Es bajeza, eso es lamentable. Visto imágenes de alguien que se fue a jugar un fútbol, se fue a jugar un partido de fútbol. Y se enojó con... Ahí discutieron, salió, buscó en su bolso, sacó un arma y vino para solucionar el problema. Estamos todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y otra cosa, no, otra cosa. Y también lo que sucedía el fin de semana pasado con estos chicos que ingresaron a un supermercado y le cagaron a palo al... Sí, al trabajador. Al trabajador, a la persona que estaba atendiendo. O sea, estamos todos locos. ¿Y por qué el motivo? Porque la cerveza estaba caliente. No, 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 no. O sea, algo, evidentemente, algo no está funcionando como dice Carlos. Le cagaron a patadas, se fue a la patada. Sí, sí, se fue a la patada. O sea, literalmente le cagaron a patadas. Juntando, pero estamos viviendo momentos de crispación en el país. Hoy por hoy, por ejemplo. Tensión, mucha tensión. Con lo que puede pasar el sábado, hay juramento de diputados, juramento de senadores. A la mañana y a la tarde, y los dos actos coinciden con partidos de la Copa del Mundo. Sí. Exacto. A las 10 de la mañana, la televisión abierta va a estar transmitiendo... Argentina-Francia. Por Telefuturo, lógicamente. Y, papá... Seguro. Ahí está Rubén Darío, está José Luis Chilaver. Claro. De primera, siempre. Argentina-Francia. Argentina-Francia. Y después de Uruguay-Portugal. Y cuando los senadores van a ir a jurar, Uruguay-Portugal también. Van a hacer un corte intermedio. Y no sé cómo... Ahí me toca... Pregunto una cosa, porque es la información del momento. La convocatoria, por ejemplo, de Fernando Lugo, presidente del Congreso Nacional, que convoca por un lado, no sé si llamó la atención lo de Rodolfo Friedman, porque ya veníamos hablando de esa posibilidad, inclusive ya la semana, tengo entendido. Bueno, nosotros en Monumental habíamos hablado con él, y seguramente vos también, Carlos. Yo escuché, yo escuché. Lo de Rodolfo Friedman... Antes de ayer fue. Antes de ayer, que hablábamos con él en Monumental. Y, bueno, ya anticipábamos el escenario, el escenario de la convocatoria de Fernando Lugo, presidente de la Cámara de Senadores. Ahora, el caso de Nicanor, por ejemplo. Sí. ¿Fue una sorpresa o no? Claro, mira, cuando se da el comunicado hoy, Rodolfo Friedman ya estaba en una reunión de bancada nueva. O sea, él ya estaba participando de las opiniones de su futuro bancada como un senador que ya sabía que iba a ser. Sin embargo, por el contrario... Pero, perdón. ¿Por qué Friedman sí y puede estar en esa nueva bancada? Claro. No, digo más, Carlos, para poner un ejemplo de lo que decía Álvaro. ¿Qué pasó con Mirta Businki? Esta mañana se fue a despedirse de ella. Se despidió, retiró sus cosas, dio un discurso, y a la tarde se entera que va a ser senador otra vez. Pero la situación es diferente. Es como que no sabía. La situación es muy diferente. Claro. Rodolfo Friedman es el sucesor natural antes del juramento. Horacio Cártez, presidente de la República, no puede ser senador y presidente de la República al mismo tiempo. Es algo imposible. Imposible. O sea, no hay caso. De hecho que retira la renuncia... Claro, y al retirar la renuncia... Claro. No puede, no puede. A pesar de que Enrique Riera presentó una protesta diciendo... Espera un poco, ¿por qué le han tomado el juramento a Friedman? Siendo que yo soy el suplente de Cártez, el suplente número uno. Sí. Entonces lo que argumenta Riera es que él tiene que jurar el sábado cuando Cártez ya no sea presidente de la República, renuncia a la senadoría vitalicia que va a tener recién el 15 de agosto, pueda asumir como senador activo. Pero acá hay un ejemplo reciente también. Dani Durán renuncia a la banca. Sí. ¿Y quién asume? El siguiente en la lista. El siguiente en la lista. Entonces, ahí hay lógica que sea Friedman el que asuma. Porque en este caso asume Osorio en reemplazo de Dani Durán. Si Dani Durán llegaba al juramento del sábado... Y pedía permiso. Y pedía permiso. Ahí igual hablaba Guadalupe Aveiro. Es lo que va a pasar con Castiglione en el Senado. Ahí tiene que entrar Riera. Castiglione va a jurar y Castiglione no solamente va a jurar el sábado, él va a presidir la primera sesión. Él es el que va a llamar a la sesión donde se va a definir la mesa directiva. Y después él otra vez va a pedir permiso y va a asumir ahí si Riera en reemplazo de Castiglione. Pregunto una cosa, porque estábamos conversando antes de arrancar y es algo que ya veníamos manejando, es algo que ya veníamos hablando inclusive en muchos capítulos de Polémica acá con varios invitados inclusive. Quiero saber, y les consulto, ¿Por qué una persona que no está habilitada para jurar como senador de la República o como diputado de la República o lo que sea? Sí. ¿Por qué si no está habilitado esa persona puede candidatarse? Y porque la Corte Suprema le dijo que se puede candidatar. Entonces está mal, Carlos, algo no está funcionando. ¿Dónde se ha visto? En la primera vez, te juro por Dios que yo no sé ni cómo explicar de cómo una persona se puede candidatar a un cargo si no está habilitado. Álvaro, el sábado estuvo en la lupa Hugo Richer, senador del Frente de Guasú, y dijo si llega a jurar Nicanor el sábado se acaba el debate. Posición de Hugo Richer se supone que es. Del Frente de Guasú. ¿Quién es Fernando Lugo? Frente de Guasú. Claro. Dice, si jura Nicanor se acaba el debate. Muchos, para muchos hoy, ese es el tema acá. Uno dice, ah, y dijo una cosa más, para lo que decías. El Partido Colorado le estafó a su electorado poniéndole a Duarte Frutos y a Cártes en la lista. Y bueno. Eso dijo Richard. Pasa que acá el principal defecto es tú. Pero el Partido Colorado. ¿Estafa del Partido Colorado o de quién? Pero esa candidatura se impugnó. Se impugnaron esas candidaturas. Inclusive la da para. Y creo que también la de Castiglioni. Se levantaron esas impugnaciones y la Corte Suprema dijo, pueden ser candidatos. Claro. Pero una Corte Suprema totalmente sometida al poder de Cártes. O sea, si Cártes se encargó de destruir la institucionalidad y destruyó la Corte Suprema de Justicia. O sea, ¿hasta qué punto? Al punto que le hizo juez y parte a una de las ministras. O sea, Alice Buchetta tenía que definir si Cártes podía candidatarse o no. Y de eso dependía su posible presidencia de la República y que haga en la historia como la primera mujer presidenta. ¿Qué dice mucha gente hoy? ¿Qué dice mucha gente hoy? Que lo que hizo Fernando Lugo es una locura. ¿En qué sentido? Y de decidir convocar a Friedman y a Mirta Businki. ¿Por qué? A Mirta Businki específicamente. ¿Pero por qué es una locura? Y porque dice que no le corresponde. Pero otra gente te puede decir de que lo que hizo Fernando Lugo es ordenar el país. ¿Te puede decir eso? Claro. ¿Y cómo se ordena el país? Y también lo que dijo la vez pasada... ¿Él va a ordenar el país? No. Haciendo respetar lo que la Corte lo hizo respetar. ¿Cómo debería ser el proceso? La vez pasada también hablábamos con Lugo. Lugo era la reelección con Horacio. Sí, pero él dijo que no. Él nunca hizo la reelección. Él nunca votó a favor de la reelección. No, Arturo, Arturo, no estamos diciendo que Lugo tiene razón en todo lo que hizo en su vida. Claro. ¿Está ordenando el país? No, no, no. Para mucha gente. ¿Cómo sería? Para mucha gente te dice lo de Lugo. Escuché, desde hace tres o cuatro horas estoy escuchando esto. Lo que hizo Lugo corresponde. Dice una parte. Y la otra parte te dice mentira. ¿Y quién tiene razón, Carlos? Y ese es el problema. Bueno, vamos a brindar. ¿Por qué? Y vamos a brindar porque supuestamente... Porque la mitad dice que se está ordenando el país porque la mitad, la otra mitad, está diciendo lo contrario. Vamos a brindar, por favor. Bueno, por eso brindamos. Y vamos a seguir debatiendo. Vamos a seguir debatiendo porque sabés que vamos a estar aquí hasta las dos de la mañana. No puede ser. ¿Y sí? ¿Qué problema hay, papá? No. Ah, no lo hace. Está liberado. Usted sí que sabe, ¿eh? Usted sí que sabe, ¿eh? Fuerte el aplauso, por favor. Vamos a recibir a Daniel Durán con nosotros aquí en Polémica. Ahí está. Arturo Máximo Robbins. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido. Me gusta esto, la cortina. Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Carlos, adelante, por favor. Por supuesto. Ahí está, miren Polémica. Mirá, mirá un poco. Tiene, está bien. Está bien eso de educación. ¡Claro! Bueno, agradecemos. ¿Vos sabés que hasta da gusto ese cántico? ¿Vos creés que sos? ¿Y vos creés que sos? Yo discurso ahí todo. Ya que le conozco a Carlos Baez y de repente cuando empezamos el programa, me dice, Carlos, Carlos, y se agranda, y se agranda, y se agranda. Vamos a orar. Olé, olé, olé. ¡Carlo, Carlos! Ya no me voy a agrandar más. Bueno. Dani Durán. ¿Qué pasó? Dani Durán, cantante. Sí, eso le iba a preguntar justamente, pero antes te di cuenta del detalle. Perdón. El detalle del saco nomás. ¿Somos de Estrella? No, pero casi del mismo grupo. Discúlpame, por favor, muchísimas gracias a Gilardini, que me viste muy elegantemente aquí en Polémica. Miren lo que... ¿Y nosotros qué? Mirad lo que... ¿Y nosotros qué? El saco, el mismo saco, y por eso tengo entendido... Mira, Amboco, espera, espera, espera. ¿Qué haces? Mira, Amboco, hay un saco. Vení acá. Espera. Acá está. Acá está. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí está, Álvaro. Ahí vamos. Muchísimas gracias a Liverpool. Sí. ¿Sabes qué, Arturo? No puedo porque de repente me confundes. En serio, te digo, de repente te miro a vos y te quiero decir que no baje. Y a confesarlo, Dani. Y a confesarlo. Sabes que siempre estamos preparados en este bar. Miren, miren lo que es esto. Sí. Adelante, por favor, Arturo. Sí, adelante, adelante. Es un placer. Arturo, espera. ¡Claro, Carlos! ¡Eh! ¡Olé, ole, ole! ¡Claro, caro! ¡Olé, ole, ole! ¡Claro, caro! No quiero que nada te moleste, Álvaro. Sgt. Peeper, parece de la banda Sgt. Peeper. Están en el Whatsapp en un par. Es un crucer. Sí. Yo lo figuro. Va y busca un saco. El baúl de los recuerdos y voy a decir algo más. ¿Vos sabés que cuando yo también senté acá le dije a Carlos y a yo, oye, tengo otro saco en la camioneta abierta, ¿sabés? No, Arturo. Ni vamos a mencionar el tema. Ni vamos a considerar. ¿Sabés lo que concluí? ¡Las bolas! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Arturo! ¡Las bolas! Disculpame, Dani. ¡Las bolas! Con el debido respeto de las señoras y los chicos. Mirá que se hizo, Carlos. Pero le queda bien. Hecho a medida. Te queda bien, eh. Te queda muy bien. Fulgencia, Oscar. Le damos la bienvenida a Dani Durán con nosotros. Aquí muchísimas gracias por haber venido, Dani. Gracias a usted. Y decía recién, Carlos. Músico exitoso. Empresario exitoso. Empresario exitoso. ¿Productor de televisión? Productor de televisión. Animador. Parlamentario. Bueno. Animador. Parlamentario. Estamos escuchando la música justamente de Dani Durán. Cantante profesional. Imagínense usted. Y ahora futuro ministro. Y esta noche canta en vivo. Y en vivo. En vivo. La guitarra es el tema, Carlos. Los tomis. Los tomis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Arturo? No. No es igual, Arturo. No es igual, Arturo. ¿Y cuál es el problema si es igual? Arturo, Arturo. Este me desespera. Ahí te dije. No seas vos. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ya cambiamos la que yo vuelvo a la página. Esperá más saludos. Ahí está. Vamos acá. Ahí está. Muchísimas gracias, Gachita. Gachita, vení, vení, vení. Ahí no, ahí no. Ah, bueno. Ahí no, ahí no. Se me sentó. Gachita, no, 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 no. Gachita, no, no, no. Gachita, no, 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 no. Por favor, Álvaro. No, 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 no. ¿Quién cantaba porque tengo la camisa rota? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? No, 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 tiene, Arturo. No va a tener la música. La camisa está rota. ¿Sabes cómo está el bala, Arturo? ¿Quién cantaba hablando del saco porque tiene la camisa rota? Ahí te está mirando, Dani. Yo Edalgo, un panameño, y decía la canción ¿Y por qué no se saca el saco? ¿No se quita el saco? Y le respondí al coro ¿Por qué tienes la camisa rota? No, no, no. No te puedo creer. Si tenés esa, no. Si tenemos esa. No, no, no. No va a encontrar, no va a encontrar, no va a encontrar. Es muy difícil. ¿Por qué hay que buscar acá? En una época de los años 60, por ahí ya era. Y bueno, estamos muy lejos de eso. Bueno, en fin. Vamos a ordenarnos y vamos a hablar un poquito con Dani. Y decía, músico, productor, animador, parlamentario, empresario. Hoy día, bueno, futuro ministro. O sea, te esperaba todo esto, Dani. Varias etapas. Varias etapas, ¿eh? Y muchas anécdotas por medio. Cuando acá el querido Arturo Máximo conducía un programa muy importante en el Canal 9. Casi incendiamos el Canal 9. ¿Qué? El espectacular. El espectacular. ¿Eh? En esa época habían los fuegos artificiales. Ya, imagínate, te hablo de los años 73, 74, por ahí. Y prendimos todos los fuegos artificiales. Es decir, que el Canal 9, que era chiquitito, casi se incendia. Ah, pues de verdad. Te cuento la neta. No, no, pero en serio. ¿Por culpa de Arturo? No, no, no. Por mi culpa. Ah, no sé, pregunto, Arturo. Estoy preguntando. No te estoy culpando, Arturo. No te estoy culpando, Arturo. Es magnífica para que la gente también conozca, sepa. Y eso es muy importante de quién hablamos. Eso es cierto. Una vez me regaló un libro que se llama Cómo llegar al éxito también. Ah, mirá. Y ya era un exitoso, Dani. Y leí, 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 leí. Y te fue muy útil y se nota. Sí, claro. Y gracias, y gracias. ¿Me podés prestar, por favor, le voy a aceptar a Enrique? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No gratis ya! Ah, bueno, ahí ya estamos. Ahí ya estamos. Voy a contar lo que pasó y con esto, shut up. Dani. Dani va con Bruno Masi. Con los tamis. Tomis. 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 A inaugurar el programa. Así es. ¿Inauguraban? ¡Ah! ¿Vos pensabas que no teníamos esto? En el bar hay todo. Escucha. Esta es la camisa rota, Arturo. No, no es la camisa rota. Sí es, señor. ¿Cómo escucha? No es la camisa rota. No sé nada que ver. ¡Este es él! No sé, no sé. Es la camisa rota, me dice. Está perdido. Este es él, Álvaro. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Arturo? Totalmente perdido. Hicieron un playback. Sí. ¿Verdad? Sí. Llevaron todos los instrumentos menos uno. La trompeta. La trompeta. ¿Y el silencio se llamaba el tema? El silencio. ¿El silencio qué es con saxo? No, no. Al revés. El silencio es con trompeta. Con trompeta y llevaron saxo. Pero nos vino a tiempo, cuando nosotros andábamos a pie en micro, podía llegar tarde, ¿verdad? No vino el trompetista y él me dice, bueno, vamos, vamos, prendan todas las luces, todo. Y no teníamos, y el saxo que sí estaba ahí presente, empieza a ser, y cualquier entendido de música, una cosa es la trompeta, y otra es el saxo, bajo. Pero salvamos la situación. Como anécdota vale. Como anécdota vale. Y hoy día como anécdota, o como actualidad, realidad política en nuestro país, Dani, ¿esta división sorprende dentro del Partido Colorado? Claro que sorprende, sorprende, pero... Sí, porque muchos te dicen que es normal. Hay una cosa que quiero, y mira, lo voy a decir con mucha sinceridad. Cuando estábamos en Honor Colorado, que yo estuve en la primera época, yo fui electo por Honor Colorado, recibíamos las instrucciones. Directamente se bajaba la línea. Marito es mucho más abierto, permite dialogar, y por supuesto que te puede dar su opinión, pero no baja la línea, consensúa. Hay diferencia. Ah, mira, la línea, la forma de dirigir el movimiento de cartas es muy distinta a la de Marito. Totalmente. Antes se bajaba la línea, había una orden. O sea, Horacio decía, sabes que esto es blanco, y tenía que ser blanco. Mira, tenía, al principio tuvo una forma muy particular, seguramente le fue muy bien así en otros ambientes, y yo creo que corresponde muchas veces, porque el empresario, yo vengo del sector empresario, tenés que tomar determinaciones. Claro. Tu gerente te dice una cosa, la gente es temerosa, de repente te dice otra, pero vos tenés que tomar la decisión final. Y el tiempo te da o no la razón. ¿Qué pasaba si le decía, venía la hora y decías, no, no estoy de acuerdo? Y bueno, y me pasó a mí cuando yo tuve que tomar la decisión. ¿En Ciudad del Este o dónde fue que llamó la atención? Claro, me llamó la atención en Ciudad del Este por un proyecto que era la APP, en donde según como estaba la ley, indicaba que tanto los ríos, los minerales, todos podían ser tercerizados y entregados a otras personas. Y yo me opuse a eso, presidente de la Comisión de Obras, yo pedí un mes para tratar bien. Nuestros ríos son de todos. Claro. Los minerales que hay en este país son de todos. O sea, no podemos permitir que una persona con una firma decida. Pero bueno, eso son anécdotas por suerte. Creo yo de que tomé el camino correcto. Y la parte más fuerte fue cuando tuvimos que optar por la decisión de, con un presidente con mucho dinero, mucho poder, todo, de aceptar o no la enmienda. Y yo fui uno de los seis diputados que pasamos, cruzamos el Rubicón y nos fuimos... A pesar de las dificultades, pues en diputados la mayoría carnistas hicimos barrasadoras. Claro. Nosotros éramos 46. Te bajabas de la mayoría y te ponían el equipo minoritario lejos ahí. Así mismo. Y bueno, tal y así que después, claro, perdí la Comisión de Obras, perdimos todos los privilegios. Se le tocó a mucha gente que era, vamos a decir, asesores nuestros. Pero eso ya quedó por el camino. ¿Cierto que había un sobresueldo de cárter a diputados? Que gracias a eso mantenía esa mayoría gigantesca. No, 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 no. O sea, algunos probablemente sospechan siempre eso, pero nunca hubo una certeza. O sea, a vos nunca te dijeron, Dani, si querés... En ese sentido, no. O sea, sí hubo ofrecimientos para aceptar la enmienda y ofrecimientos muy fuertes. De plata. No era plata precisamente. Era seguramente ponerle a una persona, pariente, amigo, en una dirección muy importante en Yaceretá. Ah, mirá. 103 millones de dólares durante 24 meses. O sea, era un ofrecimiento más que interesante. Volviendo... Bueno, más que interesante. Sí, claro. Ahora, preguntaba esto, y volviendo otra vez a la actualidad de la realidad, hoy. Pero aclaro muy bien. Siempre los ofrecimientos venían de parte de terceros en nombre de... O sea, evidente. ¿El cargo para quién iba a ser en tu caso? Exacto. Y tenía que elegir. Podía ser mi señora, un sobrino, una hija, etc. Como están acostumbrados, probablemente muchos... O sea, vos tenías que votar a favor de la enmienda y te asegurabas que... Y tu hija, tu señora, un cargo en Yaceretá con un sueldo multimillonario. Ni siquiera sabías qué cargo iba a tener. No, no. Ya sabía el cargo. Ya sabía el cargo. Qué locura. Pero bueno, son cosas que uno aprende. Pero en este escenario, en el de hoy, quiero decir lo siguiente. Ocurre que las internas se enfrentaron a Horacio Carta, honor colorado. Después tuvieron un enemigo en común. ¿Qué se llamó? La Alianza. Sí. Efraín Alegre, Leo Rubín, todos. Se juntan. Ganan las elecciones Mario Edo Benítez. Parece que estaban juntos, juntos. Se separaron. No hubo votos para la renuncia. Y ahora me da la impresión de que encuentran un enemigo en común. Que se llama Fernando Lugo. Nicanor Duarte Frutos va a ir hasta personalmente en contra de Fernando Lugo. Hay una manifestación ahora por cierto, ahora mismo. En el Tribunal Superior de Justicia Electoral y creo que van a ir a la casa de Fernando Lugo. Esa es una movilización, es una manifestación. Nicanor accionará contra Lugo por desacato a un fallo judicial. Sí. Dice Nicanor. Juan Carlos Galaverna arremete contra decisión de Lugo. Lo hace de puro hijo de su madre. Por Lugo dice. Dice Galaverna. Es Galaverna. Voy a utilizar la palabra. Son las 10 y media de la noche. Una vez más, Lugo le caga a Nicanor, dice Juan Carlos Galaverna. Que te había dicho antes, don Carlos Permiso dijo la vez pasada. Nicanor te tiene que ir a jurar igual aunque no le convoquen. Y que se anime en Filizola y compañía a sacarle ahí y yo le voy a defender a Nicanor hijo. Pero acá aparece una figura ya directa y cercana a Mario Audo Benítez. El futuro ministro del interior. ¿Qué dice Juan Ernesto Villamayor? Confirma que mañana presentarán un amparo contra la resolución de Fernando Lugo para que Nicanor Duarte Frutos jure como senador activo y no Mirta Bucic. Está embarrada la cancha, ¿no? O sea, todos oyen a Lugo ahora. Acá dijo, Dani dijo algo, está embarrada la cancha. Y por eso comenzaba hablando de la preocupación que seguramente existe hoy día con esta división dentro del Partido Colorado. Esta división que para muchos es normal o es común. Pero yo no recuerdo. Estamos hablando de que todavía no asumió, no juró todavía como presidente de la República el candidato que ganó las últimas elecciones. Y está embarrada la cancha hasta el punto de que hoy día estamos hablando de que inclusive hay diputados, y esto también fue noticia el día de hoy o ayer, pero se estaba hablando que diputados que pertenecían al movimiento de Horacio Cártez hoy... Se abrieron. Se abrieron. Ocho en total. Ocho. Y seguramente va a ir sumando. Ahora, yo pregunto una cosa. Y esta división, y hablábamos también, la vez pasada hablábamos tanto, hemos hablado del abrazo republicano. Me acuerdo que vino de Ciremas, inclusive había dicho que fue un piquito nada más republicano. O sea, aquí nunca... No, no. Cire dijo, no fue solamente abrazos, fue... Bueno, un piquito. Un pico republicano. Pero nunca, nunca existió una buena relación entre el movimiento colorado Añeteté y el movimiento honor colorado. Al menos, lo que hoy esta mañana me decían Urbana también Santiago Peña, nunca estuvo bien todo. Entonces, la preocupación hoy día, Dani... Y vamos a hablar con la verdad. Porque es como que muchas veces preguntamos esto a un político integrante de colorado Añeteté y es como que minimizan la situación. Y te pregunto personalmente a vos. ¿Están barrada a la cancha hasta el punto de que la preocupación puede llegar a la gobernabilidad o no? Eso, la falta de gobernabilidad no nos conviene a nadie. A nadie. Pero yo creo que empezamos desde la base, empezamos mal. Acá hay muchas interpretaciones, siempre van a haber. O sea, hay gente que cree que estaba permitida la enmienda y había gente que definitivamente decía que no correspondía. Nunca le escuchamos a los señores que redactaron la Constitución. Y a partir de allí ya empezaron una cantidad de errores. Una corte que sabemos muy bien tomó una posición que probablemente no sea lo correcta, nos guste o no nos guste, pero que algunos dijimos tenemos que acatar. Era como la época del fútbol. Los equipos se enfrentaban y de repente el árbitro, no ahora porque tenés el VAR, pero anteriormente el árbitro corraba un penal inexistente y tenía que hacerle caso al árbitro. Porque si no el partido se declarara solo, es así, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, estuvimos mal desde el principio. Y es cierto también en parte, yo creo que al Partido Colorado le conviene, a los dos sectores le convenía que el Partido Colorado gane. Habían muchos casos en donde muchos funcionarios, por el mero hecho de ser NTT, tenemos más de 500 carpetas. 500 carpetas, gente que no tiene nada que ver, trabajadores, que fueron apartados de sus cargos. Me costa porque a mí también me tocaron gente, parientes que inclusive habían entrado en el 2002 ya en la Cámara de Senadores. Entonces, esas fricciones, vos podés romper un vaso y probablemente el de poner el poxipoli va a unir, pero nunca queda 100%. Esa es la lástima que ocurrió. Yo creo que acá hay que dar un portazo, seguramente después de esta disputa, y mirar para adelante. Al país no le hace bien que la clase política esté peleada. A nadie, a tu auspiciante no le hace bien. La gente quiere solución de seguridad, quiere generación de fuentes de trabajo, viviendas, y todo eso lo vamos a lograr solamente mirando lo que tengo atrás. Me encantó eso que tienen atrás. La albirroja. La albirroja. Acá ya terminó, ya colorado, liberal. Parece que la clase política no entendemos todavía, que eso no nos va a llevar bien a buen puerto. Pero la imagen del Partido Colorado tampoco queda bien después de todo lo que está pasando ahora. Bueno, pero lo que pasa es que en el país de los ciegos, el tuerto del rey, tampoco el Frente Guasú. Está mal. Está mal. Claro, claro que sí. Y le están diciendo a Marito, le están advirtiendo que cuidado, con lo que él confía hoy, mañana le pueden reaccionar. Mira, lastimosamente yo... Y esa voz sale del propio coloradismo. Recalco que aprendimos nosotros en la función privada a tratar de consensuar y, bueno, trabajar para adelante porque es la única forma que sale una empresa adelante. Si vos no trabajás todos juntos remando, te fundís y dejás muchos empleados en la calle. ¿Vos estás de acuerdo, Dani? No aprendimos la clase política a entender que nosotros tenemos que estar juntos para que el país salga adelante. Dani, ¿estás de acuerdo con lo que decía Santiago Peña? ¿De qué? O sea, que Marito traicionó al movimiento Honor Colorado. No. O el entorno de Marito, en realidad. O sea, personas que están... Dijo el puñal, estaba preparado hace rato. El puñal, por eso, claro. Que a ellos ya lo habían advertido de que esto iba a suceder. O sea, el entorno, el entorno de Marito traicionó a Honor Colorado. Bueno, pero entonces... No, lo estoy diciendo yo. Entonces fue todo... Álvaro, todo fue un maquillaje. Entonces estaba todo montado. Entonces fue la gran mentira. Tampoco. Pero si dice Santi, es consciente de que todo era ya una falsa. Pero una unidad puede ser una unidad electoral. No, no está así. Acá hay una cuestión que es lo que dice él. Acá hubo una unión electoral porque a un sector le conviene y al otro sector le conviene también. Pero eso no es ningún engaño, no es ninguna falta de coherencia. Ahora, pero hay una cosa que quiero aclarar. Son todos una misma lista y tienen que llegar al poder. Enrique, lo que pasa es que mucha gente de Honor Colorado esperó que cuando Marito gane y llegue diga, bueno, acá me toca a mí este ministerio, acá me toca esto, y nos fueron llamados. Entonces ahora, como una gran cosa, se abren las compuertas del infierno. Yo te digo que sí. ¿Eran consciente de que nos iba a suceder eso? No, no. Yo te digo que sí. O sea, acá, ¿de dónde surge todo esto? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza? ¿De qué manera se va quebrando todo esto? Con esta relación. Un cafecito, por favor. Muchas gracias, Yatita. Gracias. ¿Cómo se va quebrando todo esto? Por el tema de una chocarte. Claro, pero por supuesto. Y bueno. Pero casi. Es porque me cerraban un ministerio. No, pero yo te voy a contar una cosa. No, pero yo te voy a contar una cosa. Una cosa. Permitime. Yo no quiero hacer futurología. Pero nosotros cuando empezamos, voy a remitirme a la historia entre comillas 2013-2018. Habían tres bancadas. El grupo liderado por Javier Zacarías tenía 18 diputados de los 46. ¿Sabes cuánto tuvo a los un año? Uno. Creo yo que la mayoría, Marito es presidente, la mayoría va a empezar a venir porque es natural. Estuvo muy fuerte Romero Roa esta mañana. Romero Roa ya se fue. Dijo entre otras cosas que mientras Zacarías Irún, Filártiga y otros tres sigan asesorando y aconsejando al presidente de la república, van a ser muchos más los que se van a ir de honor colorado. Eso pasa mucho con el colorado. Y también lo que dijo Zacarías Irún, por ejemplo, también. De que anticolorado hoy están manejando el partido. Sí, le trató de traidor también a Romero Roa, a Zacarías Irún. Sí. Hablaba, por ejemplo, de un Carlos Amarilla, por ejemplo. Hablaba de un Carlos Amarilla. Hablaba de inclusive de Sire Massi. Hablaba de otras personas. De PETA, por ejemplo. De personas que hoy están en el entorno de Marito que no tienen absolutamente nada que ver con el partido colorado. Pero vamos a hacer una cosa. Breve pausa comercial y nosotros vamos a continuar enseguida. No se muevan de Telefuturo. Estamos en polémica en el bar. Estamos en vivo y en directo. Aquí disfrutamos. ¡Chichu! ¿La pausa? Me tengo que ir a la pausa. Su camiseta, su camiseta. Arturo. La camiseta. La camiseta. ¿El himno? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me imagino que es el himno, ¿verdad? No. Se creó. Se creó. Se creó. Ahora abro. Esperamos un ratito porque me tengo que llegar a la panza. Vamos a continuar enseguida, ¿sí? De vuelta. Espera. 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 Espera un ratito. Quédate. Quédate. Después volvemos. Por favor, te pido, ¿sí? Se creó y ya volvemos. Bueno, sí creó. Sí creó. Pausa comercial y venimos enseguida. Estamos en vivo. Hoy sí. Con Manny Durante nos acompaña aquí en Polémica. Estamos en Telefuturo. Como todos los jueves. Dale, no se mueva. Pausa. Regresamos enseguida. ¿Qué te viste? ¿Qué te viste? Bueno, estamos de vuelta, de vuelta, señoras y señores, aquí en Telefuturo. Estamos en vivo, en Polémica en el bar. Bueno, hoy con Dani Durán. Gracias. ¿Qué te pasa, Chinchu? A la pinta no puede estar, Feri. Eh… Es muy bipolar, ¿verdad? Esto es demasiado, Feri. Sí, así, así. Pero viniste con unas caras… Eh… Está contento, está contento. Quedaron fuera de la Copa del Mundo, pero si ganaron el partido, le dejaron fuera a Alemania. ¡Es demasiado grande con nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Ganamos, Ávalo! ¡Nosotros! ¡Danyita, un ronda toro gratis para ti! ¡Esa! ¡Bien Chinchu! ¡Bien Chinchu! ¡Bien Chinchu! ¡Invita a Álvaro! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Invita a Álvaro! ¡Álvaro! 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 ¡Discúlpame! ¡Le saluda hasta el señor Dani! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡No le conozco a Dani! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Más mal! ¡Sí, ya! ¡Mucho me viniste! ¡Danny! ¡Danny Lulao! ¡Sí! ¡Danny Lulao! ¡Denunció a la cámara de... ¡No! ¡No! ¡Y luego eso, Álvaro! ¡No! ¡Él estaba antes en un programa! ¡Denunció! ¡Y vino su sorprende! ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y ahora la misma cosa! ¡Ahora renunció su sorprende! ¡Ese que era honorita! ¡Jajaja! ¿Entendés? ¡Así nomás! ¡Everá no Dani! ¡Así nomás! ¡Pero él siempre va a ganar! ¡Porque Dani Lula! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese! ¡Sí! ¿Querés decir una cosa? ¡Pero! ¡Yo antes vendía el coche coreano! ¿Qué? ¡Yo antes vendía el coche coreano! ¡Ah! ¿Le han dicho un vehículo? ¡No! ¡Todo lo que él vende, ese vende Yo antes! ¡Ah! ¡Por eso quiere sacar este! ¡Pero él no! ¡Después te dice tu cuenta no Dani! ¡Después este! ¡Saca! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Quieres decir una cosa! ¡Nosotros ganamos! ¡Ganamos Alemania! ¡Alemania! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Este contó nadie? ¡No! ¡Este contó nadie! ¡No! Nosotros ganaron Alemanes Pero los alemanes ¡Vienen! ¡Esperada! ¡Me dejaron fuera Alemania! ¡Le dejamos fuera Alemania! ¡Le decimos así! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Pero Naturo! ¡Un tipo como yo! ¡Jajaja! ¿Qué le decimos más una cosa? ¡Nosotros dejamos fuera Alemania! ¡Que son matungos! ¡Así como Álvaro! ¡Que son grandes! ¡Así como Álvaro! ¡Inútil! ¡Así como Álvaro! ¡Jajaja! ¡No! Y nosotros… Esperamos, Dani, porque… Dani, porque yo sí. Que no eres una cosa, Abro. Y nosotros que somos chiquititos, así como Roncalo. Sí. Pero somos Valé, así como Roncalo. ¡Bien! Sabemos jugar pelota, así como otra gente. Pero… Quiere decirnos una cosa. No estamos muy contentos por toda una persona que no están contentos tanto. Porque acá en Paraguay nadie no viene y dice en la casa de Chinchú, Chinchú, ganó Corea. Y sin embargo, en todos los otros países, felicidades para tu papá. En todos los otros países. Cierto, cierto, cierto. Vos sabés que hace fiesta, así como hizo en esta materia. Adelante, señor director. Corazón, hermano, ya eres mexicano. Corazón, hermano, ya eres mexicano. Pequina, 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 Pequina. Corazón, No, no no quiero!! No, no voy a querer. No, no lo quiero así. No, no la auditores нет, no, no… Oh, no fue por eso. Pero se entienden los mexicanos porque pasaron, pero ustedes quedaron fuera de la Copa del Mundo. ¡No! ¿Qué dice atrás? ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué dice? Asociación Coreana de Fútbol. Dice Horepu. Horepu significa victorioso. Es muy trucha, eh. Es truchísima. Quiere decir una cosa antes de irme. Antes de irme después. ¿Qué pasa? ¿Así sos? Una remera trucha. Y después me debes todo el calamero ahí en mi empresa. Y sos así hijo de puta. Ahora quiere votar a todos los memes. Sí, porque él tiene 8. Ah, ¿y qué va a hacer con el cliente? Mira, 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 mira. Bueno... ¡Queremos hacer los memes! ¡Los memes! ¡Que hizo toda la gente! ¡Adelante con los memes que hicieron los coreanos! No. Ahí hay un modelo. ¡Vicina con los memes! Unuten por el nov El novio será de oro. ¡S... ¡Los memes! Mami, miau, 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 cuantelo, ru, 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 ru. Y, guau, 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 guau. Ya, 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 ya. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué es todo así? ¡Buenas patas, poco, poco, poco! ¡Ay, cómo es ser! ¡Más simpática! ¡Ah, ja, ja! ¿Por qué te pasa? ¡Va a ser alo que hacía! ¡El toro no era! ¡No viste vio los memes, boruno! Espera, espera, espera. ¿Vos te estabas burlando a los alemanes? Claro, así decía, estaba todo escribido, ahí estaba. Mira, 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 escribe muy bien, mira, mira lo que es. ¡Para vos, alemán! ¡Para vos! ¡Para vos! ¿Por qué la ponías así? ¿Por qué decís que eres así? Otra cosa que eres así. ¿Pero qué dice ahí? ¿Y cómo sabes que eres así? ¿Para vos Ávaro? ¡Para vos Ávaro! ¡Para vos! ¡Para vos! Antes de irme, antes de irme, quería invitar a Toro. ¡Gracias! ¡Andere irme! Señor Buritado, quería decir… Diputado. Diputado, quería decir, está Toro invitar a la Sharo que voy a hacer en mi casa. Mañana voy a hacer un rico asado. Estamos preparando bola de chancho con aceite de anguila y ameca de tortuga. Están todos invitaros, así que para participar de mañana… ¡El riquísimo asado! ¡Por la victoria de Corea! ¡Ale malo, hijo de… ¡No, no! ¡Escició! Estaba agresivo, Dios mío. Estaba muy agresivo. Y eso de Corea… ¡Corea a todo esto! Haciendo un resumen, Arturo… ¡Predito número uno! ¡No, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Una leyenda! ¡Una leyenda! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Ya estuvo en luz encima, Arturo! ¡Haciendo un resumen de esta primera fase de la Copa del Mundo! Porque terminó hoy la primera fase. Hay un descanso el día de mañana y octavos de final ya para ti el sábado. ¡Chau, Argentina y Uruguay! ¿Podemos decir así, brevemente, la revelación, el mejor equipo, la mejor selección de esta primera fase, Arturo? ¿O no? ¡No! ¿No hubo? ¡No! Este es un mundial sorprendente. ¡Bélgica! ¡Bélgica, sí! ¡Croacia! ¡Sí! Me pregunté a mí, ¿la respuesta tenés vos? ¡Pero me estás diciendo no, Arturo! ¡No! Yo te estoy diciendo que ninguna selección garantiza. Ninguna. Francia tiene 15 minutos, tuvo, y tiene un fútbol soberbio. 15 minutos arrollado. Hay que ver en esos 15 minutos que va a pasar ahora contra Argentina. Hablamos de 15 minutos y ahí quedó. ¿Argentina qué tal? ¿Y clasifica? Y si yo te digo, Brasil, lo que es peor, si caminan, si llegan los dos y se enfrentan después en semis, Argentina y Brasil, quiere decir que uno de ellos queda afuera. ¿Vos te animás, Arturo, a decir quién es la campeona del mundo? No, no. Digo que es un campeonato sorprendente este mundial. El mundial de las sorpresas. Bueno, sorprendente. Bueno, el mundial de las sorpresas. ¿Quién garantiza? ¿Quién garantiza? ¿Quién garantiza? ¿Qué selección garantiza? No, ninguna. Cualquier cosa puede pasar. Yo te voy a decir, hoy 28. Hay alguien que dijo que Alemania iba a ser campeón del mundo. Yo te voy a decir algo. Hay alguien que dijo que Alemania iba a ser campeón del mundo. ¡Cierto! Hizo una vaquita con sus compañeros de Monumental a la tarde. ¡No te pongas! ¡Ey! ¡Qué pelada! Ahí está. Ahí está. ¡Brasil va a ser la campeona del mundo! ¡No, pará! Le acababa de pufar a Brasil. Le acababa de pufar a Brasil. ¿Por qué? No, Alemania era así. ¿Por qué? No, yo escuché, yo escucho la radio y te escucho. Ah, vos dijiste Alemania. Yo te sigo. Yo te sigo. Y fuiste el único de los cuatro que dijo que va a ser Alemania. ¿Por qué te vas a recordar esa época de que hacíamos pronósticos políticos antes de las elecciones? Y había uno que le pifía, que le pifía a todo también. ¿Quién? ¿Quién? Decilo, por favor. Y el mismo que le pifió con Alemania. No, no, no. Por favor, por favor. No, 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 no. Por favor, tampoco la pavada. No, tampoco la pavada. Por favor. Acá me dice alguien Mufálvaro. Mufálvaro. No. ¿Viste cómo va? Ahora resulta que gracias a mí se eliminó Alemania. ¿Quién va a ser campeón del mundo, Dani? No, está muy difícil. El factor suerte es muy importante. Y depende cómo están en ese día. Pero me animo a... Hay buenos equipos. Bélgica, me gustó como jugó. ¿Te gusta Bélgica? Me gusta Bélgica. ¿No quiere decir que va a ser campeón? Bélgica, Croacia, Brasil que se puede encender en cualquier momento. Más todavía tratándose de... La misma Argentina. La misma Argentina. La misma Argentina. 15 minutos. Acuérdense. 15 minutos. Tiene que aguantarle por tiempo. Argentina, Francia. ¿Vos te viste en Rusia, Arturo? Ahora me voy en la final. Y vos te vas a hacer la final. No nos conté. Bueno. ¿Y qué? Vamos allá, vamos allá. ¿Sabes qué? ¿Sabes que está bien? ¿Sabes que Arturo? Vení aquí. Te voy a contar. Él se va. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de hacernos eso? ¿Si me voy? La respuesta es si me voy. Sí, me voy para la semifinal y semifinal. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos te quedas aquí en el bar? Eso me dijo. Sí, sí. Yo te pregunté cómo es la onda, Arturo. Qué buena onda se está viendo. Acá. ¿Por qué le contestás así al chico? De dos moscovitas a otro. Sí. Y vos nos saltamos. Si querés, te podemos contar, bueno, más o menos cómo es Moscú. ¿Cómo es el mundial allá? Por favor. Yo les cuento la final. Tienes que ir preparado, Arturo, con el tema del idioma. Te cuento bien. No. Te cuéntanos, por si acaso. Por si acaso no te vas a poner así, Arturo. Está bien, está bien. Te mereces. Te mereces. Yo le quiero preguntar algo a Dani Durán cuando ustedes terminen. No, no, no. Ahora, vos no terminamos. El chico es, Carlos. El chico es. El chico es, al final. El chico es. Pero vos me lo totes mala mierda. Bueno, vamos, por favor. Bueno, vamos a hacer una cosa, por favor. Y seguimos con Dani Durán agradeciendo tu presencia. Disculparnos, por favor, Dani. No, de repente, vamos a divertir. Hace rato que no me voy a un bar así con tantos personajes. Y te das cuenta. Te das cuenta, Dani, cómo es esto. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Eso es lo importante. Sí. Pero sos de bares. Mucha más que algunos políticos. ¡Eh! Muy bien, muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Muy bien. Dani, se había hablado hace mucho tiempo ya. Eso seguro. Inclusive, nosotros también, como siempre en Monumental, hemos hablado muchísimas veces contigo. Ya hemos anticipado, prácticamente, lo que iba a suceder ahora. Tu renuncia y a partir del día de mañana, cenadita. ¿Te costó decidir? O sea, digo, ¿ya tenías todo hablado con el presidente electo de la República del Paraguay? ¿O se dio de la nada? ¿Te costó tomar la decisión? ¿Un nuevo desafío para vos? ¿Y cómo asumís este nuevo desafío, Dani? Muy bien, con un compromiso muy fuerte. No, no me costó absolutamente tomar la decisión. Yo siempre recalco, es una... La vida de repente te da oportunidades. Y puedes quedar bien con vos y con la historia de tu familia. Yo recuerdo cuando volvimos de Argentina, mis padres se separaron. Y con mamá estuvimos casi tres años deambulando de casa en alquiler. Soy artista. Pinto bien y pintaba y quería colgar mis cuadros. Mamá siempre me decía, no cuelgues, no vayas a colocar ningún clavo. Porque cuando nos vayamos de esta casa, vamos a sacar y vamos a tener que pintar de nuevo. Hasta que a los 15 años, el IPBUS, en aquel entonces, que sería lo que hoy día es la cena de habitación, el Instituto Paraguayo de Vivienda, nos permite nuestro primer departamento en el barrio San Antonio. Esa es una cosa muy fuerte. O sea, yo tengo un compromiso. ¿Cómo es que se llamaba en ese sitio...? Los monobloc de San Antonio. Sí, sí, claro. Los monobloc. Entonces, hoy día, la vida me permite a mí darle esa posibilidad que tuvo mamá, mi familia, dos hermanas, una de siete años, yo cuando eso tenía siete años y una beba de tres años, tener el hogar propio. Yo sé lo que es para una familia tener el hogar propio. Déjame preguntarte esto. Entre lo privado y lo público, ¿qué diferencia encontrás en tu gestión? Muy fuerte. ¿Cómo vas a ser? Muy fuerte. Yo soy un triunfador en el mundo privado y ahora vas a entrar en otro mundo. Claro. ¿Cómo lo vas a manejar con el sentimiento, con la emoción que estás hablando, tu mismo crecimiento en la familia? ¿Cómo vas a poder llevar el proyecto? No, de hecho, estoy preparado, Arturo. Estoy preparado. Yo me preparé para este momento y la vida me da la oportunidad de darle a miles de familias lo que a mí en su momento me determinó. Yo creo que hay que ser grato. Yo creo que hay que ser grato en la vida. Podemos, algunas veces peleamos mucho por el dinero y cuando tenemos el dinero nos damos cuenta que fue muy importante, pero para tener ciertas comodidades nada más. Pero yo creo que las personas dejamos un legado. Sí. Vos me conociste como Dani Espínola. Sí. A los 50 años yo tomé la determinación de anteponer el apellido Durán, que es el apellido de mi madre, y le llevé la cédula en vida. Y le dije, mamá, vos te mereces como un ejemplo de mujer luchadora, porque hay muchas mamás que van a entender este mensaje. Y hoy la vida, te vuelvo a recalcar, me permite esa gran posibilidad de ser una persona útil para miles de familias. Dani, en el mismo sentido de la pregunta de Arturo, capaz fue un poco mala onda, pero ¿no hay como un choque de intereses entre tu empresa privada y el que está en el mismo rubro de lo que ahora tendré que entregar de forma gratuita, digamos? No, no. Yo en el 2015 ya dejé, tomé la decisión de apostar como un nuevo desafío. Para mí fue muy difícil cuando yo estaba en el mejor momento de los tomis, en los años 80, cerrar la cortina y trabajar con Bruno Massi en Hola Música, después con Vivi Landó el Sueño Mágico de Vivi, le trajimos a Luis Miguel la primera de Quinoa del Paraguay y hubo un golpe. O sea, ya hice mucha trayectoria. Fue muy difícil también para mí cerrar la cortina de la productora y tirarme a un mundo de la parte empresarial. Y hoy día, en el 2015, yo cerré la cortina del grupo Mossipar y me dedico a la política. O sea, estoy acostumbrado a bajar la cortina y encarar con mucha fuerza. Y hoy yo tengo mucho entusiasmo en esto. Yo sé que voy a poder ayudar a mucha gente por la capacidad y sobre todo por la actividad. Conocés al pueblo a través de tu empresa. Gente que no pudo pagar. Gente que fue a decirte, dame tiempo. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Eso enriqueció mucho tu espíritu, tu forma de ver al luchador, digo, al luchador, al que quiere. Nosotros probablemente tenemos una... Yo me considero un tipo visionario. En el 2015 armamos ya una fundación, se llama Yeroviá. Armamos 10 heculitas de fútbol en toda la zona de Los Bañados. Hasta ahora las mantenemos. Y como legislador, me ha permitido ayudar a mucha más gente. O sea, cuando uno presenta un proyecto de ley, sabe que va a llegar a mucha más gente. Y hoy día, ya con esta confirmación del puesto, sé que voy a trabajar ayudando a mucha gente que necesita. Y ya hablaste con Soledad Núñez. Ella está de viaje ahora, pero ya le he escrito a Milcar, que es su secretario privado. Ellos están de viaje ahora a la vuelta, por seguro. ¿Y qué opinión tenés acerca de la... Excelente. Muy buena. Muy buena gestión, pero nosotros tenemos una visión mucho más amplia. Vamos a convertirlo en un ministerio y vamos a trabajar para, no solamente la clase más necesitada, sino también para la familia de clase media, media baja, que hoy día está alquilando una casa, sueña con tener su casa propia. Y hoy muy contento. Les doy la primicia, porque todavía ni en conferencia de prensa nos hicimos referente a esto. Atención, señoras y señores, por favor. Bajó lo que tanto peleamos, bajó la tasa de interés hoy día, lo habrán leído ustedes, al 7,5%. Y eso va a permitir que mucha más gente que antes sacaba un crédito y pagaba 1.200.000 por la casa, pague 1.000.000 de guaraníes. Ah, mirá. Esas son cosas interesantes. ¡Bravo! Y va a ser, 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 va a ser una... Atención, me dicen nomás, y por último, ¿sí? Me están comentando de que en cualquier momento vamos a tener la presencia de una personalidad muy importante. ¿Quién? ¿Qué? No, ¿eh? Sí, una personalidad muy importante del fútbol internacional. Me están hablando, me están comentando, así que por favor, están llegando, ¿sí? No, 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 no. Atención, por favor, esto es muy importante, no se mueva de Telefuturo, no se mueva de polémica, corazón. ¿Es coreano y vive por acá cerca? No, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí, tiene que ser figura, ¿eh? Estoy hablando de una personalidad. ¿Es Dios? Estoy hablando de una figura exfigura. No se mueva de Telefuturo, ¿qué ibas a preguntar vos? ¿Se va a unificar con otro ministerio o va a ser un ministerio propio? Pero se llama mi-vitat. Y en vez de una-vitat, el ministerio... No, si una-vitat pasa a ser un ministerio, pasa a ser un ministerio muy importante. Así como nosotros estamos hablando, el rango de ministro permite que hables con el ministro de Hacienda, que te libere los fondos, el ministro de... ¿Pasa un ministerio aparte? Claro, claro, aparte. O sea, absorbe la... No, no, absorbe la sernavitat. No sé si te entiendes. Sí, sí, sí. Absorbe la sernavitat. Carlos, Carlos. No, Arturo, Arturo. No, 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 no. ¿Qué quiero decir? No, Arturo. No. Ya, de venir tu figura. Ya te demos. Pero ¿por qué no me das el crédito? Y se lo juro. Vamos a ver si bien. Arturo, quédate tranquilo. Es más probable que se desmaye él, que no desmayemos nosotros. ¿No te da cuenta de que hicieron un pacto de saco? No sé, no sé, no sé. Este es el pacto del... Un pacto de saco hicieron. Sí, los sacos, los sacos, los sacos. Sí, sí. Adelante, sí, Arturo. ¿Por qué no se saca el saco? Y bueno, ahí está. Tiene la camisa. Porque tiene la camisa. Ahí está. Ahí está. Dani, ¿cómo va a ser con la persona que te dice, esto quiero que hagan, necesito que me hagan un favor? Esta gente necesita una vivienda. ¿Cómo va a ser? No, nosotros vamos a trabajar con un consejo. Claro, claro que sí. Pero somos conscientes. Mirá que yo lo digo con orgullo. Salgo de la Cámara de Diputados. Nunca he tenido ningún tipo de problema allí. No metí ningún pariente. La mayoría de mis parientes ya los metí en la empresa privada. Y son cosas así, no pedí cargos. Los viajes que los hice sirven para hoy día lo que es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Fueron siempre para viajes profesionales. O sea, yo creo que la ciudadanía entiende eso y creo que corresponde eso. Al margen lo voy a decir con mucho respeto. Yo entré a la política para ayudar, no para ganar dinero si ya tengo. Y lo digo con humildad, porque así como les conté que yo salí de los monoblogs de San Antonio, también es bueno que la gente conozca que a través de un trabajo constante, permanente, sacrificado, porque vos me conociste cuando estaba en la orquesta a las 3 de la mañana y a las 8 estaba en la facultad rayando y estudiando. O sea, ese espíritu de sacrificio es lo que yo quiero dejar como legado. ¿Qué opinión tiene con relación a lo que resolvió Fernando Lugo hoy? El tema nicano. Sí, yo quiero, con el debido respeto ya, he dejado de ser parlamentario, te soy honesto. Porque yo hoy día tengo que conciliar con todos los sectores. Yo tengo que trabajar para la gente del Frente Guasú, para la gente del Partido Liberal, para la gente del Partido Colorado, y hoy día ya he cruzado la línea, me pongo la camiseta y no va a haber preferencia acá, te soy honesto. Voy a darles, pero con esa opinión. Pero como político. ¿No quiero opinar? No, no quiero opinar. No, pero no hablemos del caso específico. Fíjese, acá estuvo sentado alguna vez Luis González Macri. Y él había criticado a la Corte Suprema cuando le permitió ser candidato a Duarte Fruto y a Cártes y a otros. Pero él también fue beneficiado con una decisión de la Corte Suprema porque él jamás pudo haber sido presidente de la República de Paraguay. Miren lo que venimos, se le roba a Argaña las elecciones. En el 97 la Corte Suprema dice que González Macri, cuando no podía ser porque se tenía que llamar a elecciones, se convierte en presidente de la República. Entonces venimos mal desde hace años. Desde siempre. Todo, todo eso que se pasó, el robo de elecciones, se mete la Corte Suprema, tiene injerencia. Y dice, y estaba leyendo... ¿Y cuál es el origen siempre? La justicia. Ahí comienza la justicia a meterse. Claro, claro. Pero digo nomás, ustedes se dan cuenta, yo creo que Horacio Cártes se equivocó en la estrategia. En vez de presentar renuncia tenía que ser sometido a juicio político. ¿Se equivoca Horacio Cártes? Estoy siendo irónico. Claro, porque la Constitución tiene como una especie de paradoja ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Horacio Cártes le pedía a su gente que le planteó un juicio político, hoy era senador. Sí. Al no terminar su mandato. Claro, porque la Constitución le permite a alguien que es sacado del gobierno, por juicio político, volver a ser senador. Porque lo que pasa es que no se sacaron nunca la jugada Horacio Cártes. No, 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 pero digo, esa es la verdad. Para que entendamos nomás, qué complejo es todo esto. Hay que corregir la Constitución. Hay que corregir y urgente, porque si no dentro de cinco años probablemente nos encontremos con el mismo tema. Pero corregir la interpretación también, porque una Constitución muy específica deja de ser una Constitución. Cierto, cierto. Bueno, hasta ahí, por favor, vamos a continuar, pero a mí me gustaría escuchar la opinión de Dani Durán. ¿No quiere hablar? No, pero, en serio, a lo que te había consultado recién, Carlos Vaz. Yo sé, bueno, hoy día ya no somos más parlamentarios. El PLR le apoya a Lugo, la oposición le apoya a Lugo. El ministro también se entiende. Se entiende tu posición, pero vos tenés que tener un criterio, Dani, como político, como parte de este gobierno, nosotros necesitamos una respuesta de parte tuya. Yo creo. Y en el próximo bloque. Ah, bueno. En el próximo bloque. Pausa, porque aparte. Yo creo que nos vamos al corte. También, sí. Pero sabes que va a contestar Dani Durán. Y aparte de eso también, sí, 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 no te vayas a preocupar, ¿sí? Aparte de eso también te cuento que en el próximo bloque, aparte de escuchar la opinión de Dani Durán, aparte vamos a tener la visita de una personalidad muy importante. No, no va a llegar, Álvaro. Que va a estar visitando el barro más polémico de la televisión. No va a llegar. Sí, es, no va a llegar. ¡Álvaro! Álvaro, 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 Álvaro. Clásico y retardante. Estriado, banana y tutti frutti, Arturo. Frutilla y chocolate, Carlos Baez. Tené placer seguro, Enrique Dávalos. Ponete pantera y disfrutá la noche entera. ¡Arturo! Pausa comercial, venimos enseguida. No se muevan. Bueno, estamos, 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 estamos de vuelta, señoras y señores, polémicas en el bar, aquí en Telefuturo, en el jueves, estamos en vivo hoy con Dani Durán, señores. ¡Bienvenido! 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 ¡Hijas! No, no, pero... ¡Bienvenido! Te juro por Dios, estoy demasiado emocionado, estoy demasiado emocionado. ¡Jajajaja! Te puedo abrazar. Ay, Maradona, te juro por Dios. Te quiero abrazar, te quiero abrazar, boludo. En serio te digo. Espera, espera, espera. ¿Qué le pasó a Yudica, loco? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te llamó? No, no, no. De polémica de Argentina. Estás en Paraguay. Yudica. Espera, espera. Diego, Diego. Por favor, te tengo que filmar. Salíme de acá, salíme. Diego, no conocías a Dani Durán. No, Luis, ¿qué te pasó, loco? Te fuiste a la puta, Luis, mi loco. Se fue a la puta, Luis, Diego. Diego, Diego, Dani Durán. Eh, vos también estás... No, 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 no. No, no, no. Diego, yo no te puedo creer que te vas acá, Diego. Gracias por venir. Gracias, gracias. ¿Me conoces? Eh, 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 eh. No, pero ¿con la foto de quién? De Ando, chico. Igualito. ¿Qué pasa? Pará, que te voy a... Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado, cuidado. Escuchamos una cosa, miembros. Está súper bien el miembros. No, no, no. Arturo, Maxo, no lo mira. Loco, la FIFA me sacó las lucas, loco. Sí, 15.000 dólares. 15.000 dólares me sacó. Está demasiado grande, Marabona. ¡Que esto te pasa! No, 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 no. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, ay, 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 ay. No pasa nada. Te juro que no pasa nada. No pasa nada. No, no, no. Pará. Diego, te juro que es un placer tenerte aquí, Diego. Muchas gracias. No, pero pará, pará, pará. Diego, ¿qué vas a tomar, Diego? ¿Querés tomar algo? No, no. ¿Querés tomar algo? No, no. ¿Querés tomar algo? No sé. Vamos a tomar. No, no. No, no. ¿Querés tomar algo? Ah, agüita, agüita. No, entonces no me servís. Está bien, Diego, Diego, Diego. ¿Qué pasa, Diego? Diego, pasaron. Estuviste en la cancha, se habló mucho de vos. Nos preocupamos. Pero nos preocupamos muchísimo. Ahí está la fotografía. Es espectacular. Me hicieron memes. Mirá los memes que me hicieron este hijo de... La cantidad de memes no viste. Es la montana rusa. Yo, la vida... No, que está... Está re loco. Ah... Muy bien. Miren, por favor. No, no, no. Qué fantástico. No, no, no. Diego, Diego. Te quiero mucho, Diego. No, para, para, para. Te quiero mucho, Diego. Te quiero mucho. ¿Qué pasó? Está más grande. No, no. ¿Qué pasó? ¿Más grande? Así me dijo tu señor. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tranquilizate, tranquilizate. Diego. Bajate, Diego. Diego, bajate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Diego, bajate. Yo mejor me. Está bien, querés tomar algo en serio. Querés tomar algo. La fibra, la fibra de San Cuero del Aire. Diego, lo vas a ver todo. Diego, bajate por favor. Diego, lo que estés viendo. Eh... Arranca. Me voy a decir bajate, por favor, rápido. No, no. No, no. No, no. Es fuerte. Ahora es gato. Diego, bajate por favor. Bajate, bajate. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ayudar a Diego. Vení Diego. Por favor. Vení Diego. Sabes lo que vas a hacer. Ahí te vas a quedar con la gente de la producción. Después te llevo al hotel, sí. Ok, gracias Diego por haber venido. Ya, ya, ya. Puedes, Diego. No, no, no. Diego, Diego. Vamos ahí. Te quedas un ratito. Saludadita. Dani Durán. ¡Luimi! Te huiste a la puta, Luimi. Carlos Valle, Arturo Máximo Rubindo. Conoce a Enrique Dávalos también ahí está. ¡Eh! 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 ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Ahí está Enrique Dávalos también. ¡Bien, Diego! ¡Toma eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahí está! ¡Maradón, maradón! ¡Fuerza, maradón! ¡Maradón, maradón! ¡No, Diego, Diego! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Diego, Diego! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Al pombero le gusta la caña! ¡No, no, no! ¡Eso va a ser! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Ante Nigeria! ¡Inclusive, se viralizó un audio donde hablaban de supuestamente, bueno, el fallecimiento! ¡Claro! ¡Él estaba ofreciendo recompensa para encontrar quién fue el que hizo el audio! Sí, ofreció plata. ¡O sea, él mismo! ¡O sea, él mismo! ¡Claro! ¡Maradón! ¡No, no puede quedar impune! ¡No puede alguien hacer una broma sobre mi muerte! Además dijo que los jugadores no sabían y... ¡Claro! Ofreció plata para encontrar quién fue el que hizo el audio. Pero de mal gusto, ¿eh? ¡Sí, claro! ¡Totalmente! Vamos un ratito, por favor, porque tengo otra pausa, ¿verdad? Tengo otra pausa, pero antes de la pausa tenés que contestar lo que te preguntó Carlos Baez. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Ey! ¡Quiere, quiera! ¡Por favor! ¡Jaja! El caso de Nicanor, por ejemplo. ¿Lo que está ocurriendo hoy día con Nicanor Duarte Fruto? Es una situación complicada. Yo creo que más tarde o más temprano hemos perdido mucha credibilidad en la justicia, que es la que al final es el árbitro de cualquier partido. Claro, de la democracia. Y a partir de ahí hemos fallado ya. Vos lo dijiste, en cascada. Sí. Entonces tenemos que volver a retomar y dejarnos de pelear por cosas que interpretamos de una forma y hay otros que interpretan de otra forma. Acá tenemos que buscar una Corte Suprema independiente y realmente que sea justicia. Esa va a ser la única forma que nuestro país va a salir adelante. ¿Y lo de Nicanor corresponde o no a tu criterio? Mira, es una situación muy complicada, te vuelvo a recalcar, pero yo creo que ambos deberían de ser senadores vitalicios, como dice la Constitución. Bueno, ambos. Estamos hablando de Horacio Cartes y estamos hablando de Nicanor. Cualquier expresidente... O sea, los dos deberían ser senadores vitalicios. Y voy a refrendar lo siguiente. Se juntaron seis o siete ex... ¿Diputados? No, 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 ex participantes de redactores de la Constitución Nacional Constituyente y lo dijeron muy claro. Nosotros cerramos todas las puertas para que los presidentes que terminaban su mandato fueran reelectos y también para que sean otro tipo. ¿Te guste o no te guste? Ahora... Es increíble lo que pasa. Habíamos hablado... No, habíamos hablado algo, creo que fue en la pausa, pero es increíble y en otros espacios también. Y vuelvo a consultar porque antes de que llegue a hablar también habíamos comentado, Dani, ¿por qué dos personas que no están habilitadas para jurar son candidatos? Por el entorno. Por el entorno. Y bueno, por eso es una estafa. Vos hablabas de una estafa, por ejemplo, del Partido Colorado. Eso es lo que dijo Richard, ¿verdad? Por la corte, otra vez. Pero, 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 ¿qué es lo que podría? Fíjense ustedes cómo se dan las situaciones. O cómo se dan las situaciones. Nicanor Duarte Frutos fue embajador paraguayo en la Argentina. Sí. No podía ser. Claro. Sí. Hacerse en un arbitralicio. ¿Por qué fue? Y bueno, pues está todo mal entonces. Y bueno. Porque el árbitro no funciona. Y bueno, pero esto... La justicia es el árbitro de la democracia y no funciona. No puede ser. ¿Cómo dos personas que no están habilitadas? El origen del mal, la justicia. Vuelvo a preguntar lo que pregunté en un principio. ¿Cómo dos personas que no están habilitadas para ser senadores son candidatos? ¿Y la justicia? O sea, eso es una locura, Enrique. Claro. Nosotros no podemos desde un principio, no es solamente ahora que estamos discutiendo esto, que deberían ser senadores vitalicios o no. O sea, desde un principio, ellos no pudieron, nunca pudieron estar habilitados como candidatos. ¿Ustedes se detuvieron a pensar el daño que le hace a la imagen del país esto? Claro. ¿Ustedes se pusieron a pensar? Sí. ¿Qué credibilidad nosotros podemos dar a un inversor que está mirando que esto está pasando? Yo creo que la clase política tiene que entender que tiene que dejar y ojalá que podamos tener el día de mañana una justicia totalmente independiente, pero que sea el verdadero árbitro del partido. Y algunas veces se va a equivocar y otras veces seguramente va a acertar, pero nosotros no podemos dejar de reconocer que tiene que haber una sola autoridad que marque las pautas. Con independencia, sobre todo. Con independencia. Dani, habíamos hablado de este nuevo desafío y de lo comprometido que estás. ¿Hasta dónde quieres llegar, Dani Durán, políticamente hablando? O sea, habíamos hecho un repaso de tu vida como músico, exitoso músico, exitoso empresario, cantante, parlamentario, futuro ministro. ¿A dónde querés llegar con todo esto, Dani? Yo creo que con eso aprendí a cerrar la puerta en el mejor momento, tanto de la música, cuando estábamos en las producciones, el sueño mágico de vivir estaba en su mejor momento, la parte empresarial también. Yo creo que este es el último desafío que voy a tomar. Quiero dedicarme a mi familia y creo que cumplí con mi madre, a quien respeto muchísimo y dejo un legado para mis hijos de sacrificio y de cumplimiento en el deber. Yo hoy día, ustedes me vieron que vengo con unos amigos que me acompañan, no vengo ni con un guardia ni con un chofer, vengo con unos amigos. Y eso es lindo cuando vos te das cuenta que podés salir por la puerta grande, que no es fácil salir de la Cámara de Diputados ni Senadores por la puerta grande. Y creo que hasta ahí voy a llegar. Después voy a disfrutar. Tanto tiempo trabajé. Pero sos consciente de la política ruñosa. Claro. Y una cosa también, me acuerdo de Humberto Rubín, a quien mucho respeto, cuando me fui a la radio una vez y me dijo, Dani, acordate lo que dicen, cuando vos entras en la política, dejas, tiras, ya sabes qué cosa, a los chanchos. Tienes que tirar tus huevos a los chanchos, porque te embarran más tarde o más temprano. Y creo que asumí ese desafío. Y hoy puedo decir que salgo con la cabeza arriba. Hasta ahí. Tengo pausa. Breve pausa comercial. Seguimos enseguida. Si no se mueve hasta el futuro, pausa. Regresamos enseguida. ¡Bravo! 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 ¡Qué emoción, Dios mío! Estamos de vuelta rápidamente, rápidamente, porque tenemos dos minutos y tenemos el ping-pong con Dani Durán, que nos acompaña aquí en Polémica, en vivo, en Telefuturo. Un nombre, un calificativo. Horacio Cartes. Un exitoso empresario, político, punto suspensivo. Mario Abdo Benítez. Una persona que tiene palabra. Soledad Núñez. Excelente gestión. Mario Ferreiro. Un buen amigo. La siguiente. Mira si te decía un mal amigo. Mira si te decía un mal amigo. No, ahí pasaba la siguiente, no hay ningún problema. Pero un buen amigo, o sea, está ahí. Pero si era un buen intendente, iba a decir un buen intendente. Claro, claro, por eso te digo. Un buen amigo. La música. Me ha abierto puertas maravillosas. Y cuando estoy triste, la música es mi compañera. Dani Durán. Mario Ferreiro. No, no, no. Dani Durán, buen tipo. Un trabajador que aplicó la fórmula. 10% de inspiración, 90% de transpiración. Fuerte el aplauso por favor a Dani Durán y a nosotros aquí en Polémica. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias, Carlos. Te quiero un placer. Te quiero un placer. Gracias, Carlos. Te quiero un placer. Gracias, Enrique. Te quiero un placer. Te quiero un placer. Te quiero un placer. Te quiero un placer. Alguien le tiene que preguntar. ¿Por qué no queremos tanto? Espera, espera, espera. Diego, Diego. No, así no. ¿Está bien, Diego? Es impresionante cómo te ha tomado algo. Alcohol. Gol de Argentina. ¡Oh! Diego. 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 Nos vamos, nos retiramos. El sábado. El sábado es 20 horas aquí por Telefunk 2. Chau, hasta luego. ¡Qué idólogo! ¡Te queremos! 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 ¡Te queremos!